¿Cómo se configura el derecho a la información? Muchas gracias. No una pistola, sino una cámara. Trabajé y me formé con mi hermano, aunque empecé a vincularme a esto por medio del Instituto de Radio y Televisión Española en cuanto al sonido cinematográfico. Al final, estoy dejando poco a poco el periodismo para dedicarme más a la reflexión un poco más causada y sobre todo a la realización de reportajes informativos y documentales. Lo que hoy vamos a ver es un mini documental, un corto documental que reflexiona un poco sobre la información, el derecho a la información y que trata de ser una herramienta para el debate, para que pensemos si aquí existe de verdad libertad de información o si tenemos prensa libre o independiente. Yo primero os voy a trasladar una serie de reflexiones que me introducen, de hecho, el trabajo que hemos hecho con el documental de una música en una botella de Coca-Cola. Vemos el documental, que son 26 minutos, hemos pretendido darle un ritmo ágil para luego pasar a un intercambio de información, opiniones, preguntas, etc. Yo he tenido que abandonar mi profesión porque ahora mismo tengo una responsabilidad política dentro del Parlamento Europeo, soy diputado de la izquierda plural, nosotros estamos en el grupo de la izquierda plural, MGL, en el Parlamento Europeo. Me ha tocado una suerte de comisiones y de trabajo que me gusta mucho, pero que tiene una trascendencia ahora mismo en Europa importantísima, como son la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores, también estoy en la subcomisión de Seguridad y Defensa, y en las delegaciones con Irak y con México, y en la delegación de Eurolat, que es con los parlamentos latinoamericanos. Yo creo que tiene una trascendencia ahora mismo porque estamos otra vez viviendo en Europa una guerra, en Ucrania, en nuestras fronteras, en lo que divide prácticamente la Unión Europea con Rusia, estamos teniendo otra vez una guerra, otra vez el azote de las muertes, de los bombardeos en un país que es vecino. Y además con la irrupción, para nuestra desgracia, otra vez en centros de poder de elementos nazis, ni siquiera de elementos neonazis, sino de elementos nazis. Y tiene mucho que ver con la información, porque yo lo veo todos los días allí. Hay un lobby que controla esas comisiones, la Comisión de Asuntos Exteriores de la que formo parte, o la subcomisión de Seguridad y Defensa, que pretenden llevarnos a una guerra con Rusia. Y eso no se comenta en la mayoría de la prensa. No se comenta ni siquiera lo que está pasando allí. Yo el jueves tuve un intercambio de opiniones con el embajador ucranio, y me quedaba sorprendido, porque había acabado de haber una acción terrible, en la cual murieron en Mariupol muchísimos civiles, se le atribuía a los insurgentes independentistas del norte, se le dio muchísima trascendencia, hubo una condena explícita e inmediata por parte del presidente del Parlamento, Schultz, pero en cambio no se había contado nada de que varios días anteriores se había bombardeado por parte del gobierno ucranio y se había asesinado también a una serie de civiles. Entonces estamos viendo cómo la prensa que tenemos aquí, en este país, está alineada con una de las partes de una guerra. Cuando a mí me enseñaron que el periodismo no era eso, de montarlo de las dos partes y hacer luego tu trabajo como periodismo. Entonces, ¿qué hay que reflexionar? Si tenemos periodismo o si a veces se disfraza la propaganda de periodismo. Y yo para empezar a reflexionar sobre eso diría diferenciar qué es periodismo, o que no se enseñan a las facultades qué es periodismo y qué es la propaganda. El periodismo en teoría, y para resumirlo, evidentemente no hacer una presentación académica, pero para englobar todo lo que nos enseñan, se trata de contar lo que sucede, pero por medio de una serie de preguntas, que son las cinco preguntas básicas del periodismo, que es el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el por qué. Con esas preguntas, tú puedes responder y puedes informar verazmente de lo que ha pasado en un lugar. Porque tienes que ser veraz, es decir, tienes que ir acercándote a la verdad, tienes que ser riguroso, tienes que contrastar diferentes fuentes, al menos tres, aunque pocas veces he visto ya noticias que se consulten a tres fuentes. Entonces, contextualizar, es decir, explicar dónde se produce esa noticia, qué tiene que ver, a qué acontecen, cuáles son sus participantes, si hay algo detrás, de dónde proceden, y luego tienes que elaborar una conclusión. Pascual Serrano, que es una de las personas, un periodista, que ha reflexionado sobre la información, se preguntaba y hacía un ejemplo, que no me acuerdo ahora si lo dice en el documental. Decía que, para explicar cómo es el periodismo actualmente, contaba cómo había sucedido una catástrofe ecológica en la Villa de Cádiz, y las noticias se limitaban a contar lo que decían los grupos ecologistas y a contar de la misma manera lo que decía el Ministerio de Medio Ambiente. Pero nos quedamos sin saber realmente dónde estaba la mancha de petróleo, a qué porcentaje o qué extensión de mar había afectado, porque no había hecho una elaboración propia. Si hacemos un ejercicio de imaginación, pensemos si se informaría de la misma manera, por ejemplo, sobre el holocausto. Aquí tenemos un representante de las víctimas judías y aquí tenemos un representante de las SS. Habríamos contado lo de las dos partes, pero es que yo quiero una elaboración independiente por parte del periodismo, que es en teoría lo que se enseña en las facultades. Si nos vamos a lo que es la propaganda, por no irnos hasta 1622, la propaganda realmente es la persuasión y la sugestión por medio de las emociones, más que en base a una reflexión. Lo que se trata es de controlar. El maestro de aquello fue el señor Goebbels, que fue el ministro de propaganda nazi, que la definía de una manera que ha sido a día de hoy las reglas y que por desgracia, como veremos, se ha ido incluso infiltrando en lo que es periodismo. ¿Qué decía Goebbels que debía ser la propaganda? Debía ser omnipresente, debía estar en todos los lugares. Tenía que ser simple. Es decir, la simplificación de la realidad entre negativo y positivo, entre el amigo, el enemigo, entre el biel y el mal. Tenía que ser persuasiva por repetición. A ese le atribuye esa frase de que una mentira repetida mil veces o un millón de veces se convierte, al final, en la realidad. O sea, se tenía que silenciar aquello que no quería ser contado. Se tendría que hacer la mentira afirmativa, es decir, mentir, para positivizar lo que el poder quería, utilizar el patos en el vocabulario, el vocabulario religioso y militar, y luego la utilización novedosa en aquellos momentos del cine. Fue un genio utilizar, además tuvimos la desgracia de la humanidad, por un lado, de tener una directora magnífica, como la Red Sistal, que fue la que hizo los grandes despliegues propagandísticos audiovisuales del partido nazi. Tanto el triunfo de la voluntad, que fue el congreso más importante que realizó el partido nacionalsocialista alemán, y también Olimpia, que fue la propaganda sobre las olimpiadas que había hecho. Tras la Segunda Guerra Mundial, y con la Guerra Fría, con esa guerra cultural que se lanzaron entre el bloque soviético y Estados Unidos, esos principios de la propaganda lo recoge Hollywood en esa guerra cultural que se desarrolló. Exactamente igual que Estados Unidos recogió a los espías nazis en la guerra contra el comunismo, o a los científicos nazis, pues también se impregnó de esa teoría científica de la propaganda que había desarrollado Goebbels. Y, por desgracia, se trasladó a toda esa industria cultural. Cuando vemos las películas de Hollywood, la mayoría de esa época, repiten esos mismos principios. Es la simplificación. Todos son enemigos. Y dentro del cine y de la industria cultural estadounidense está el archienemigo, que son terroristas, son salvajes, son malvados. Esa idea del supervillano, que es muy de la cultura estadounidense. Siempre se trata, en todas las películas, de transferir la culpa al enemigo. O sea, aunque los militares hayan hecho lo peor, realmente el demonio nos obligó a hacerlo. Se tecnologiza la muerte. Es decir, se producen golpes quirúrgicos, se utilizan armas inteligentes. Y luego, sólo los perdedores son los que cometen el crimen de guerra. Esto, además, se ha aplicado también en el periodismo de guerra. Bueno, teniendo un poco claro ya las diferencias entre propaganda y periodismo, si nos vamos a nuestra prensa actual y la analizamos, vemos que, por desgracia, se ha traspasado mucho de estos principios de la propaganda a nuestra prensa. ¿Por qué? Porque nuestra prensa descontextualiza las noticias. Es tan rápida la creación de información que no hay momento para detenerse a reflexionar y entender lo que está pasando en una noticia. Se abruma con exceso de información simple. ¿Veis? La simplificación de la que hablábamos antes. Se basa en la anécdota y en el espectáculo. Es decir, aquello que te atrae, que es superficial, pero que es a la vez muy espectacular. O sea, se pretende incluso que los informativos de televisión sean muy parecidos a lo que es los productos culturales de masa de cine. Que además, cuando tú te estudias, cuando yo estudiaba cine, estudias lo que ellos llaman los paradigmas, ¿no? Que es cuando lo de planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Pues ellos lo lanzan, cada cinco minutos tienen que hacer una subida de la tensión dramática para tenerte engansado. Y eso se traslada también a nuestros informativos. Y si lo veis, veis que frente a una información seria que puede durar 30 segundos, de repente te metes una anécdota que te cambia de que un mono está amamantando a una lechuza. Que eso no se puede dar, pero mira qué espectacular sería. Y luego también estamos viendo cómo se oculta lo que nos interesa. Yo últimamente estaba solidarizándonos a los trabajadores y las trabajadoras de Coca-Cola, y eso que se llama además el documental, una mosca en una botella de Coca-Cola, y ellos me contaban la dificultad. A pesar de que la Audiencia Nacional les ha dado la razón, a pesar de que la Audiencia Nacional les ha dicho que les tienen que recolocar, no pueden cerrar las plantas y les tienen que recolocar en los mismos lugares, no tiene eco informativo. ¿Por qué razón? Porque los que pagan la publicidad, entre ellos Coca-Cola, son muchos miles de millones que van a las arcas de estas empresas periodísticas. Como veis, nuestra prensa no se parece a lo que en teoría debería de ser, lo que nos enseñaban esas facultades de periodismo. No es algo cercano a la Declaración de los Derechos Humanos, que nos dice que todos los ciudadanos, para ser ciudadanos con derechos, debemos de estar debidamente informados, ni se acerca al artículo 20 de nuestra Constitución, que recoge que todos los grupos sociales, que toda la pluralidad lingüística y cultural, debe estar representada en los medios públicos de comunicación. Porque realmente no tenemos pluralidad informativa. En ese trabajo que hemos hecho nos hemos dado cuenta que detrás de la propiedad de los grandes medios de comunicación están los grupos financieros y las grandes empresas. Con lo cual, estamos prácticamente ante un único discurso de los poderosos, no el acceso al discurso de los grupos sociales, de los grupos de desahuciados, de los grupos de personas con problemas. Estamos teniendo la visión de los dueños de comunicación, que como he dicho, son grandes financieros o grandes empresarios. Y ahí está la investigación que hemos hecho, que la veréis, ¿no? La banca controlando Prisa es prácticamente propiedad de la banca, que participa además con Mediaset, la SER y el Grupo Godó exactamente igual, el Bocento también es propiedad del BBVA y de Ferrovial, está en Radio Popular también en la Conferencia Episcopal. Bueno, veréis, hemos hecho una serie de animaciones en las cuales vais viendo cada grupo comunicativo y a quién pertenece. Y al final es una telaraña de grandes propietarios y banqueros los que controlan nuestra información. Cuando llega la democracia aquí, se plantea como contrapeso a los medios de comunicación privados la vía inglesa, que era la de la BBC, que era una gran televisión pública, muy independiente, que ejerciera el contrapeso de esos medios de comunicación para garantizar eso que decía el artículo 20 de la Constitución, que toda la sociedad podía tener acceso a los altavoces de la información. Pero cuando nos hemos dado cuenta, los medios públicos se han convertido no en públicos, sino en gubernamentales, es decir, al servicio del gobierno de turno, se crean redacciones paralelas. Yo estuve, por ejemplo, visitando algunas de las televisiones en Castilla-La Mancha y en Telemadrid, hablando con los compañeros o compañeras también de la Televisión de Valencia, como no pueden controlar a los trabajadores, crean redacciones paralelas, es decir, trabajadores por contratas que les hacen las noticias, mientras los redactores o las redactoras están pasando el tiempo porque no les dejan realizar esas noticias. A la vez, gracias a eso, se sobredimensionan esas plantillas para hacer oneroso o hacer inviable esos servicios públicos con el intento de privatizarlos y al final cerrarlos. Porque esas empresas públicas todavía tienen que respetar una serie de leyes que no se respetan en las televisiones privadas. Por lo tanto, cada vez tenemos menos libertad de prensa. Realmente tenemos libertad de empresa. Y eso se produce porque cada día hay más concentración en la propiedad de los medios. Fue en el año 2009 en el cual se eliminó el límite del 5% en las participaciones cruzadas entre compañías. Lo que ha dado lugar a esas fusiones que hemos visto en el cual incluso la gente se queda un poco alucinada de que la razón, el dueño de la razón, sea a la vez el dueño de la sexta. Con lo cual están jugando con los dos espectros sociológicos pero realmente el dueño es el mismo. Ante la pregunta que se lleva haciendo y continuamente ¿qué hacer? ¿Qué hacer para recuperar o por lo menos conseguir tener un poco un contrapeso entre la concentración de la información en manos de los grandes poderosos y la oportunidad o la posibilidad de que los grupos ciudadanos y sindicales o plurales puedan tener la capacidad? Pues decir que no a la trampa de la desregulación. Nos han intentado convencer y en esta sociedad neoliberal de que la mejor ley es la que no existe. La mejor ley de prensa es la que no existe. Nadie ha sido capaz de abrir el melón, de realizar por ejemplo o de plantear un estatuto del periodismo que proteja al periodista, que proteja la información frente a las mentiras. Necesitamos leyes anti-monopolio y necesitamos democratizar el espectro radioeléctrico incluyendo también a la prensa escrita. ¿Por qué razón? Porque si no hay leyes que garantizan eso lo que al final pasa es la ley del más fuerte. Las cosas que nos hemos dado a los seres humanos entre nosotros como es la regular, el derecho laboral, el derecho internacional humanitario eso nos acerca, por lo menos controla a los grandes poderes. Por lo menos es un intento de controlarlos. Pero si no hay ley, al final ¿quién va a conseguir imponer su voluntad por encima de la sociedad? Son los que tienen dinero, los que tienen el poder, los que mandan, los que son capaces de despedir, de comprar y de invertir. Nosotros propusimos y llevamos en nuestro programa electoral que para esa democratización de ese espectro que nunca hay que olvidar que es una concesión del Estado porque es propiedad de todos y de todas. Las concesiones se les dan a las empresas privadas, no son suyas. Se van negociando y frente a un pago y frente a una normativa se puede prestar un servicio. Nosotros pensamos que al menos hay que dividir ese espectro al menos el 33% de medios públicos y cambiarlo que no sea gubernamental. Se ha fallado un contrapeso político. Tiene que haber un contrapeso profesional, un contrapeso político, evidentemente, y un contrapeso ciudadano. Tendremos que reflexionar cómo lo hacemos. Pero al menos de ese espectro el 33% tiene que ser público. Otro 33% de medios financiados para medios ciudadanos y medios para los movimientos sociales y un 33% de un lado. De esa manera nosotros entendemos que se puede garantizar por lo menos la pluralidad real. De la otra manera es imposible. Porque si por un lado tenemos televisiones gubernamentales que sirven a los intereses del partido de turno y por otro lado tenemos una gran contentación de medios en manos de la gran banca y de las grandes empresas, pues los ciudadanos y las ciudadanas no tienen acceso a contar. Tenemos libertad de expresión, podemos hablar de lo que nos dé la gana, pero no tenemos la posibilidad de que trascienda a la mayoría de la población. Y con eso nos tienen absolutamente atados. Por eso nosotros quisimos instalar en este mini documental los ejemplos o las iniciativas que se han desarrollado en países de América Latina donde se han abordado leyes para regular la disposición de la propiedad. ¿Y qué nos mientan? ¿Qué nos mientan? Yo sé que es muy impopular decir esto porque se ha convertido por medio de la repetición mil veces una mentira en una verdad. Pero es una mentira. A día de hoy en Venezuela está comprobado científicamente. El 80% de los medios de comunicación en Venezuela son contrarios al gobierno. El 80%. Y todavía veis en las tertulias a periodistas, licenciados de periodismo, diciendo que es una dictadura y que no hay medios de comunicación independientes. Cuando justo al revés. Yo la primera vez que fui a Venezuela fue en el año 2005. Fui a comprar un periódico y quería comprar un periódico chavista para ver cómo... Y me dijeron, no, es que no hay. Y yo, ¿cómo que no hay? Si allí en España dicen que todos son chavistas. Dicen, no, no hay ningún periódico. Ahora ya hay dos, que es el Corredor del Orinoco y no me acuerdo cuál es el otro. Lo digo de tirada nacional. Entonces quisimos explicar un poco, estudiar esas leyes y que vosotros y vosotras también podéis saber qué se ha hecho allí. Si eso es bueno, pues malo. Y luego quisimos preguntarles a periodistas de un lado y de otro. Ahí está Eña Gabilondo. Está el director de la Sexta. Está el jefe de opinión de ABC. Está el director del Mundo. O sea, han tenido oportunidad también de explicar. Y veréis, luego en el debate, a ver si os han convencido uno o os han convencido otro o si era verdad que aquello era una dictadura. Yo creo, para ir terminando, nosotros debemos apoyar a nuestra prensa, a la prensa que sale de los ciudadanos. Pero no creo, y yo que soy un gran defensor del periodismo ciudadano, no creo que el periodismo ciudadano sustituya al periodismo. Necesitamos también a los periodistas y a las periodistas. Porque tienen esa capacidad y son formados para ello. Pero para hacerlo, como decíamos antes, que nos cuenten el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el por qué. Que sean veraces, rigurosos, que contextualicen, que nos enseñen. Que nos enseñen con qué se produce una guerra en Ucrania. A quién ha apoyado uno de los oligarcas de un lado. ¿Por qué se suspenden las negociaciones con Rusia en los precios preferenciales de gas? ¿Por qué Estados Unidos quiere inventarnos el gas de esquisto? ¿Por qué hay una conversación entre la antigua alta representante con el ministro Estonio que cuentan que los francotiradores que dispararon en el Maidán pertenecían a servicios secretos? ¿Por qué no nos lo cuenta la prensa? Esa es la prensa que queremos. La prensa que investigue, la prensa que haga de Pepillo, Pepito Grillo del poder. Es cierto que tenemos una Internet que puede funcionar a veces como fuga o como brecha en el control de la información. Pero para eso se han inventado todas esas leyes restrictivas de Internet. La gobernanza de Internet, Estados Unidos tendría que haberla cedido a otro país. No lo ha cedido. Lo sigue controlando. Los grandes nudos de Internet están controlados por ellos. Descubrimos con el caso Snowden cómo tienen programas para controlar todas las informaciones y todas las comunicaciones que tenemos. A todos los ciudadanos y ciudadanas españoles no se espiaron por medio de esos nodos de Internet que ellos controlan. porque les da miedo esa fuga de la información. Hubo una reunión en Ottawa en la cual Brzezinski decía que por primera vez en la historia un 20% de la población reflexiona sobre el poder y se intercambia información y que estaban asustados. también es la ofensiva ahora mismo de Estados Unidos y de la CNN contra nuevas televisiones que no es que sean mejores o peores pero que cuentan la realidad de otra manera como RT por ejemplo. Hubo una comparecencia a Hillary Clinton en el Senado que pedía más dinero para los medios estadounidenses porque estaba preocupadísima porque no en una misma noticia sobre Ucrania la CNN la habían visto por Internet 3 millones de personas y la de RT la habían visto 300 millones de personas. Internet es el futuro es cierto pero a día de hoy no significa una brecha considerable de la información. ¿Por qué? Porque Twitter lo utilizamos habitualmente entre el 8 y el 9% de la población. Facebook llega al 30% de la población pero la televisión llega prácticamente al 100%. Montar una página web es muy barato pero hacer una televisión es imposible si no tienes decenas y decenas 7 millones de euros. Yo que he trabajado hoy no sé para hacer un producto y las grandes televisiones privadas nos pueden gustar más o menos pero hacen grandes productos técnicamente pero claro igual tienes que tener 3 o 4 camas tienes que tener realizadores tienes que tener producción tienes que tener relación maquilladores conductores etc. Eso para cada programa programa a mí o de entrevistas no estoy hablando de los grandes shows del visivo nunca podremos tener la oportunidad de hacer esos grandes productos si no hay una inversión o hay una financiación por detrás por lo tanto para mí me parece una batalla fundamental la que debemos de dar para recuperar la pluralidad porque sin pluralidad sin capacidad de acceso a la información no podemos elegir y porque sobre todo quien controla el relato es decir lo que se cuenta y como se cuenta controla de hecho y modifica la perfección de la realidad a su antojo es decir consiguen que lo que ellos quieran suceda y consiguen que lo que ellos no quieren no suceda porque nadie se va a enterar yo aquí acabo espero que os haya servido como aperitivo de lo que vamos a ver ahora como os he dicho son 26 minutos y luego retomamos muchas gracias antes de pasar la película si queréis los compañeros que estéis de pie buscar un acomodo porque despacio os hay y el pueblo sentado y ya sabéis que está más descansado es una buena cosa gracias 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 Gracias. 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 Yo tengo aquí una petición y una petición. La petición es... La petición es, si puedes, que hagas una pequeña valoración de esta portada única que vimos en la prensa escrita hace poco. Y yo creo que ilustra bastante esto de lo que estábamos hablando, pero me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Y la pregunta es, en esta situación, digamos, y defensión que tenemos los periodistas, ¿cómo crees que influiría en la existencia de un colegio oficial de periodistas? Ahora mismo existen asociaciones de prensa, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico, pero no tenemos una colegiación propiamente dicha. Entonces, ¿cómo influiría este hecho en el palo rado? ¿Tenemos varias? Quizás sea más sencillo si, vamos, tomando palabras y después las respondo a las seguidas. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Sí, el teléfono. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Yo creo que pasados los años... Ah, gracias. ¿Nos podrías contar si lo sabes qué fue lo que pasó? Porque aquí ya pareció usted una cosa muy linda, o un viviente ya, porque los periodistas estaban contratados, etc., de tener un periódico diario en los dioscos. Yo creo que ha sido la vez que más cerca si ha estado, que la izquierda ha tenido un medio de esas características. ¿Qué ocurrió? Bueno, voy contestando esto. Yo me quedé... A ver, me enfadó y me produjo una agresión tremenda ver esas portadas, no sé si las visteis, que eran la mayoría de los grandes medios de comunicación escritos, una portada del Banco Santander. O sea, teníamos las cabeceras, creo que era El Mundo, El País, El ABC, La Razón, no sé si La Vanguardia... Todos con la misma portada del Banco Santander. Me pareció una torpeza, una agresión en el sentido de decir... Por fin nos cuentan realmente quién es el que maneja y el que decide las portadas. Pero incluso a mí lo que me lleva a la reflexión es que... No sé si visteis el tuit que hizo Pedro J. Ramírez. Pues Pedro J. hizo un tuit diciendo cómo se les ha podido escapar esto que va a dar la percepción de que estamos controlados por los bancos. Me parece una torpeza en estos momentos en el cual hay tanta población a partir de esa nueva revitalización de la organización ciudadana del 15M. Nunca había acabado, pero realmente esa participación ciudadana yo creo que eso se reflexiona y eso es una torpeza absoluta, pero que nos muestra lo que las rendijas hay detrás de los que controlan los medios. En cuanto a lo que tú dices de la colegiencia periodística, yo creo que sería fundamental, pero que además está paralizado porque nadie ha hecho una regulación sobre el estatuto del periodista, que debería haber sido, a partir de ese artículo 20 de la Constitución, haberlo desarrollado para dar una garantía. Entonces nos tenemos que preguntar por qué, por qué ninguno de los gobiernos que se han turnado desde que murió el dictador se han atrevido a atacar ese melón. Quizás es porque prefieren que no haya regulación, como he dicho antes, cuando no hay regulación al final lo que manda es lo que hemos visto en las portadas de esos periódicos. Y bueno, me alegra que te haya gustado el trabajo. Con respecto a la voz de la calle, realmente no sé lo que pasó, de verdad. Lo que sé es que tengo algunos amigos que acababan muy cabreados, porque empezaban a trabajar y de repente de un día para otro estaban en la calle y además con graves problemas económicos. Yo no creo que fuera el primer periódico, porque yo lo viví, algunos acordaréis, el periódico Liberación. Yo compré con mi hermano José todos los números y, curiosamente, le hicieron la guerra total. La guerra total en el sentido de que era cuando se acercaba el referéndum de la OTAN y se les eliminó la subvención que todos los periódicos, no sé si siguen teniendo, de acceso al papel por parte del gobierno. Entonces hubo un intento de acortar y hubiera sido necesario. Por desgracia, este país es una anomalía histórica en nuestro conjunto, porque en otros países europeos sí han tenido medios de comunicación diarios, cercanos o a determinados partidos o movimientos ciudadanos, y aquí no lo hemos tenido. Yo estuve en Estados Unidos hablando sobre el tema de la impunidad, que ha afectado a mi familia, y pude asistir a un programa de Democracy Now, no sé si lo conocéis, que conduce una periodista que se llama Amy Guzman, que tiene picos de audiencia de 12 millones de personas que la ven todos los días. Y es una televisión que se hace en base al trabajo ciudadano, a donaciones, etcétera, etcétera. Y aquí no lo hemos tenido. Y eso es un tremendo error y una tremenda desgracia. Espero que ahora se pueda, por lo menos, aunque realmente las cabeceras de los periódicos cada vez tienen menos impacto. Yo creo que se van a seguir manteniendo y algunos grupos quieren seguir manteniendo el papel porque es una manera también de poner su opinión. Pero va a ir todo más hacia lo audiovisual y yo creo que ahí si tenemos, y con la posibilidad de Internet, podemos tener, si no nos controlan estas leyes que quieren hacer a nivel global, podemos tener capacidad de poner productos informativos que sí estén cerca a la izquierda o apartando a la izquierda. ¿Alguna...? Me parece... No, un plazo. Que levante la mano. Que es lo de Pedro López Lagunero. A mí me dijo una persona que estaba contratada que había... No sé si... No sé si amenaza la realidad de inhabilitación por parte de los hijos por dilatidar la fortuna familiar, como causa de retirada a la OE. Ostras, pues mira, eso yo no lo sabía. Sí, sí, me lo dijo una persona que participaba. ¿Ves? estamos haciendo ya periodismo es evidente que la clave de esto es la información de los ciudadanos para mentalizarnos de que hay que cambiar la cosa en este caso es importantísimo tener conciencia de que no hay que seguir apostando por medios por ejemplo en Valladolid un medio que es masivo que influye muchísimo por el norte de Castilla y yo creo que había que dar a planta sencillamente dejar ya de ver si tarde de verlo eso tiene influencia pero mi pregunta no iba en ese sentido sino que has dado una clave que yo conozco de otro aspecto que es el aspecto radioeléctrico incluso eso está acumulado por la ley 9 de 2014 aprobada por las cortes el 10 de mayo y el 9 de mayo y curiosamente tú planteas como participador de Amar como la única posibilidad de derecho de regular y de tener acceso a los medios de difusión el que es el parámetro de distribución de ese espectro yo conozco esa ley bien por otros aspectos como es la salud en la que está indicada también quiero la vida con el tema de las de las denuncias sobre la salud pero precisamente ese aspecto no lo había valorado sí que he visto en la ley efectivamente hay un apartado de regulación pues una ley de 100 microfolios un montón de capítulos un montón de actores intervinientes efectivamente está la clara de difusión y la información es interesante que nos metamos con ello y vamos a ver cómo podemos controlar ese espectro la violencia el espectro importantísimo para todo para la vida y para la información ¿no? ¿no? ¿no más? no, pues yo estoy de acuerdo contigo porque cuando nos ponemos a reflexionar sobre qué hacer realmente lo que vemos es la intervención en lo que hacía por eso yo quería decir antes que eso era patrimonio de todos y todas o sea no es que sea el señor Lara y ya no se lo podamos quitar nunca ¿no? es que si incumple o si tiene control monopolístico de un aspecto tan importante como es la información pues tenemos la capacidad si tenemos gobiernos evidentemente que quieren hacerlo de devolver o por lo menos regular para garantizar la pluralidad que jamás se ha cumplido yo no sé si tendría que ser a partir de esa ley o tendría que ser a partir de nuevas leyes lo que está claro es que este régimen que es ese bipartidismo imperfecto que se turna con la ayuda de las derechas nacionales todo amparado por la corona y ese intercambio de sobrecitos que se hacen del poder económico para las grandes infraestructuras por ejemplo que se han hecho no está por la labor por lo tanto una reflexión a la ciudadanía también de apoyar proyectos que vayan a la democratización y sabéis lo que va a suponer eso si algún día llegan gobiernos populares van a tener el acoso absoluto como han tenido los gobiernos de latinoamérica habéis visto como han sido esas leyes todas esas leyes han sido la mayoría de ellas ratificadas por referéndum aquí no quieren consultar jamás a nuestra población suspendieron de facto las constituciones de nuestros países para poner por encima de nuestros derechos el pago de los intereses de una duda legítima sin consultar a la ciudadanía esa constitución que era intocable ¿se acordáis? aparte que sí es tocable cuando mandan los poderosos entonces claro que vamos a tener muchos problemas pero es la única manera y lo estamos viendo afortunadamente y hay que apoyar con toda nuestra fuerza el esfuerzo que está realizando el gobierno de Grecia que está empezando a cambiar las cosas de verdad y ayer le dijo a la troika que no la reconocía para decidir los aspectos económicos de su país y espero porque también lo llevan que acometan también una profunda remodelación del espectro informativo en Grecia por de pronto un compañero mío que ahora ya no es compañero mío porque es ministro estaba un diputado ya anunció que los tanto las limpiadoras como los trabajadores y trabajadoras de la televisión pública griega que se fueran preparando para volver al trabajo porque no pudiera firmar el decreto y van a trabajar entonces en ese sentido recordad que es la única manera de todas maneras no solo no lo hemos inventado nosotros nosotros tuvimos reuniones por ejemplo con la Federación Europea de periodistas y hemos suscrito que nos incorporaba a la defensa también en Europa un manifiesto de los periodistas en el cual se habla de todo este tipo de cosas que se necesita un periodismo independiente incluyendo la protección de fuentes periodísticas se necesita el pluralismo en los medios atacar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación asegurar los derechos de asociación y los convenios colectivos sabéis que en las nuevas reformas laborales la última que hizo Mariano Rajoy precisamente lo que está queriendo quitar es la capacidad de negociación colectiva que emanaba de la organización sindical las condiciones de trabajo desde que empezó esto que llaman crisis en el año 2008 más de 10.000 periodistas han sido despedidos más de 10.000 periodistas han sido despedidos si contamos con que las universidades producen 2.000 periodistas o sacan licenciados 2.000 periodistas al año no va a haber futuro para los periodistas ¿y qué significa con las condiciones de trabajo? que si tú no tienes garantía tienes precariedad jamás investigarás algo que moleste a tu jefe porque te pueden echar y tu familia depende de ello y tenemos casi 6 millones de personas desempleadas un periodista de investigación no podrá hacer jamás su trabajo debemos de protegerlo el acceso libre a la información este gobierno aunque ha hecho una ley de transparencia no regula el acceso a las fuentes informativas y sobre todo el abrir sus archivos para que se pueda investigar la seguridad en el trabajo también es fundamental y eso me atañe a mí familiarmente porque los periodistas que han ido a cubrir conflictos de guerra para que os hagan una idea a mi hermano su seguro ni le cubría la cámara o sea imaginaros pues todo lo que su familia sus hijos que logramos que estuvieran cubiertos gracias a la lucha ciudadana que pudimos hacer amigos compañeros etcétera etcétera entonces me refiero estamos hablando de algo importantísimo porque es lo que determina la percepción de la realidad que tenemos o sea debe ser una prioridad porque afecta a todo lo demás el tener capacidad para el altavoz de los diferentes partes de la sociedad poder expresarse y cosas que no estamos viendo alguna consideración lo único que me tengo de marchar el vídeo es una maravilla ya lo había visto le he puesto a mi familia a mis padres he cambiado el voto que son del sol en toda la vida y a la mayoría de la gente que se lo enseño se sorprende de que los medios de comunicación pertenezcan a todas estas empresas ni siquiera lo saben y me parece que es una pena que no se pueda dar mucha más difusión al vídeo porque claro yo voy con mi móvil por ahí recantiendo la gente muchas veces es que no tengo 26 minutos para dar algo pero la gente que lo ve realmente se queda sufrida y que es un gran trabajo pues muchas gracias tuvimos un equipo fantástico y queríamos sobre todo eso que fuera muy rápido muy cortito para que no se pudiera quejar la gente está acostumbrada por desgracia es otro libro parece que estoy pagado para Cualferrano pero joder hay otro libro que tiene que es la jibarización del lenguaje y de la comunicación es todo reducido solo tenemos dos minutos para ver las cosas de hecho en los comerciales los anuncios cada día se hacen más meter más información en menos tiempo por eso quisimos hacerlo corto quisimos hacerlo muy ágil para que la gente no se cansase con lo que decía antes de lo que hablaba de los paradigmas de las curvas de fatiga cuando vemos algunas cosas y también por otro lado que sea plural si no pasa nada por dejarles hablar si a veces alguno de ellos es mejor que hablen que hablen todo lo que quieran y yo creo que hace 14 años este año la han querido llevado al instituto y no la han dejado ¿no? no la han dejado de alguna tutoría porque a él le gustó pues no sé qué miedo tienen a debatir porque nosotros evidentemente teníamos nuestra tesis y ahí la proponemos o sea nuestra opinión es que se debe intervenir democráticamente para garantizar que haya pluralidad pero no se atreven a debatir evidentemente lo que pasa es que claro lo que decías tú tus padres si no se lo contamos nosotros no lo saben porque los que están encargados de contar esa verdad no la van a contar porque si no se van a descubrir yo quería preguntar yo quería preguntar qué opinión te merece a ti por ejemplo por ejemplo lo de La Sexta programas como el el Gran Guayomi o o Arrojo Vico que gracias a esto nos estamos enterando mucha gente de muchas cosas se están denunciando se están denunciando cosas a través de la televisión yo creo que ahí está jugando un papel positivo es mi opinión porque y se está oyendo a otras voces diciendo que hay que desalojar a toda esta pandilla de golfos que nos están mal gobernando que nos están robando a todos yo creo que eso puede ser altamente positivo quería preguntarte a ti sobre la opinión que te merece eso de Gran Guayomi sobre todo que lleva ya cerca de 10 años en Candelero y no le consiguen desalojar y que se oponen a Esperanza Libre quiere cerrar quiere cerrar ese programa y se han opuesto categóricamente a que Esperanza Libre siga mamboleando eso ahora más había otra para aquí pero me acuerdo ahora una noticia que llegó ayer está claro que la información es clave para decidir o sea para luego decidir si compramos votamos a tomar cajado una parte importante de mi forma que no podáis pero hoy hay una noticia de un experimento que están haciendo en Londres una investigación muy importante sobre cómo regular el comportamiento de las decisiones a partir de las motivaciones que se tardaban por un programa que habían inventado curiosamente y podían saber en qué momento cada ciudadano cada colectivo en función de las intenciones iba a tomar una decisión este mismo experimento yo ya lo observé en Valladolid en la universidad Valladolid lo sacó hace dos años en el 2012 que estaban trabajando en un todo esto con las nuevas tecnologías lógicamente y me llamó mucho en el tiempo porque claro ya empecé aquí en esta vida lo importante es que estemos informados porque claro es para decidir pero si ya te van a controlar tu propia decisión a distantes te van a controlar lo conocen un tema un tema un tema me explotó sorprendente este nuevo del otro día por otro lado quería soy un caballón sabéis que estoy en los temas del retomantismo y quiero aprovechar para deciros que en martes hay un acto de debate en el que acude tal convocado por ecologistas por avance por federación FACUA y la sociedad de Rondilla en el que viene un hombre es un hombre de la vida que es Pedro Costa Morata digo para que lo consideréis que es un PS que apoyemos a este hombre que viene a la misma charla cierto me enterro pero la cárcel a las 7 y media en el centro 5 de la vida ¿eh? ¿y el tema? la charla es sobre el espectro el espectro el espectro el espectro la salud y viene Pedro Costa Morata y es Militario y Teodoro bueno en cuanto a lo que nos dicen que nos va pasando el tiempo en cuanto a lo que decía usted yo tengo un respeto por los trabajos que realizan compañeros periodistas creo que a partir de lo que hablaba antes de esa movilización social se han visto obligados a dar espacio no sé si os acordáis antes pero antes fuera del subipartidismo no había nadie tenía prácticamente en programas de máxima audiencia quizás en medios locales igual tenían algo de acceso pero no se tenía acceso a otros partidos que no fueran esos dos grandes partidos o sus atlates de la derecha nacionalista participar por lo cual solo se tenía la percepción yo creo que por un lado por esa presión ciudadana han tenido que incorporarlos y sobre todo porque también producen audiencia pero a mí me preocupa la debilidad de esto ¿qué quiero decir? que si el dueño de la sexta que como hemos hablado antes es dueño también de la razón decide que en ese momento no le interesa pues esa gente ya no va a tener esas realidades no van a tener acceso a la información por eso decimos que no puede depender de un empresario ni de su ideología que le interese sabemos que hay sectores del partido popular presionando para que ahora los programas de la sexta no vaya a determinadas personas hay otros que les viene bien porque hay una reflexión de que hace cohesionar su electorado que se iba a pasar a la abstención y que votaría si tiene un enemigo lo que hablábamos antes del enemigo simplificando entonces un respeto absoluto a los trabajadores de televisión o compañeros que se la juegan para contar otro tipo de realidad pero que no debemos de dejar en manos solo de los grandes empresarios pues eso porque te hacen un plumazo y se olvidó Wyoming se olvidó no sé quién no sé si me explico esa es mi opinión en cuanto a lo que decía sobre las investigaciones cognitivas etcétera de persuasión eso se lleva haciendo todo el rato yo sigo mucho lo que es la definición de la guerra de cuarta generación que iniciaron un oficial de fuerzas especiales estadounidenses que tiene que ver mucho con los procesos de desplazamiento ilegítimo de poder lo que son los golpes golpes suaves primaveras las primaveras de colores etcétera que ellos hablan de que tiene parte importante la utilización de los medios de comunicación masivos para lograr por ejemplo la intervención en determinados países entonces se están dando unos patrones que ellos diseccionaron muy bien y plantearon que es la utilización y la infiltración de manifestaciones pacíficas que tienen su razón de ser pero pasó en Siria pasó en Venezuela pasó en Ucrania se les infiltra con elementos extremistas con violencia y se les dirige hacia el lado que quieran y utilizando además la amplificación por ejemplo de atentados o de masacres dirigidas para crear un estado permanente de opinión y además lo explican claramente que tanto la intervención de Yugoslavia como las intervenciones de Siria y otras se han empleado esas amplificaciones por medio de los grandes medios de comunicación para lograr que la mayoría de la opinión pública sea favorable a una intervención militar fuera de los cánones del derecho internacional o sea que es una parte fundamental y por eso entre otras cosas mantener ese control de los medios de comunicación porque pueden persuadir a la población de lo que ellos quieren hacer que es la ruptura del derecho de una intervención o el derecho a que no te ingieran dentro de tu país para cambiar ilegalmente el poder sin contar con los ciudadanos incluso a llegar a las guerras entonces hay que tenerlo yo soy de acuerdo contigo que hay grandes experimentos sobre este tema y están muy avanzados y no nos enteramos pero que el diseño y el control de los medios de comunicación para incluso provocar la aceptación de guerras fuera del derecho internacional está cada día más demostrado y es una desgracia yo siempre ponía el ejemplo de cuando Saddam toma Kuwait en todo el mundo nos vimos conmocionados por dos noticias una era un cornorán cubierto de petróleo que achacaban a San Joseín que era un malvado y luego se descubrió posteriormente que era de una catástrofe ecológica en Alaska o cuando vimos a una señora llorando todo el mundo nos conmovió diciendo que era Kuwaití que habían entrado los soldados iraquís a un hospital infantil habían arrancado a los niños de las incubadoras los habían matado y se habían llevado a las incubadoras pues resulta que esa mujer era la hija del embajador Kuwaití y estaba en Londres no había salido la habían hecho las dos grandes o sea una empresa de comunicación que luego curiosamente fue Victoria Club que fue la que diseñó todo el diseño informativo de la guerra del volvo o sea para que veas lo importante que es porque Saddam sería muy malo en eso estamos todos de acuerdo pero lo que elevaban allá al villano que mataba a todo el mundo en esa construcción para ayudar pues el apoyo de la población vamos a tomar ya las dos últimas palabras porque siempre está echando el tiempo encima lo que pasa es que yo hoy tengo además hoy tengo un acto también por la tarde en Madrid o sea que sigo de peonza ahí por todo el mundo yo sigo con esta línea que comentabas de aquí en la línea que comentabas de utilizar la información también para provocar conflicto y todo eso ¿qué opinas sobre el tema del atentado en Francia por el diario Charlios 2 y si tú crees que hay una mano oscura detrás para intentar desestabilizar la zona con el estado islámico que comentan yo siempre he querido en la teoría de la populación en el ambiente me parece que es que van esa línea más que una teoría viajadista en París y un poco más la última no es tuya yo quería preguntaros que existen circunstancias que están lo que del militarismo que podéis comentar o que podéis no usar sobre el ejército español pero en el que eso da para una tesis o sea algún aspecto bueno a ver sobre el atentado yo no voy a hablar de de conspiraciones ni nada vamos a hablar de cosas reales y así lo he planteado yo soy muy preocupado por la utilización de este atentado por la utilización que se está dando para imponernos el PNR que es el registro de viajeros que había rechazado la comisión de libertades dentro del parlamento europeo y que ahora se va a aprovechar y se va a aprobar gracias al setentado se ha conseguido por esa gran crisis poder hacer convencer a la gente que se apruebe una cosa ¿os acordáis? los teóricos los Chicago Boys etcétera etcétera si no podemos imponer algo hace falta una gran crisis yo les decía señores es que ese registro no hubiera impedido el atentado el otro día presidí como la delegación de Irak presidimos una sesión sobre contraterrorismo hablando de los atentados de París tenía al lado a una de las jefas de la contrainteligencia europea en asuntos de terrorismo y a un un experto de la Academia Militar Belga y yo les preguntaba y nunca me responden yo no sé por qué nunca me responden yo les decía es que con eso que quieren ustedes imponer no se hubiera impedido ese atentado porque eran ciudadanos franceses que habían combatido en Siria y en Libia donde Francia está entrenando a los grupos opositores que luego se han convertido en Siria en el ejército islámico o mal llamado islámico como me decía alguna autoridad islámica que no son islámicos utilizan el islamismo en cambio les preguntaba ustedes que vienen de la contrainteligencia explíqueme por qué personas detectadas por los servicios de inteligencia europeos franceses y estadounidenses dejan de ser seguidas prácticamente un mes antes de realizar los atentados yo quiero que me respondan a esas preguntas porque si estaban detectados quería decir que teníamos todos los elementos para haber detenido ese atentado entonces yo no me voy a ir a las conspiraciones simplemente datos reales que ellos han dado que me expliquen quiero responsabilidades de los servicios de inteligencia y también les dije cómo puede ser que ustedes estén financiando o sus amigos porque aquí se habla mucho pero hablemos de los países del bosco hablemos de quién financia aquí las mezquitas en este país son los wahabitas que es la versión rigorista del islam con el taxirismo y el salafismo las que nutren a esta gente no es todo el islam es un tipo de islam lo que pasa es que son amigos de los monarcas un gobierno del que nadie habla que decapita mujeres por brujas o que no deja conducir a las mujeres esos son nuestros grandes aliados que me respondan a eso cómo se han financiado todos esos grupos que ahora mismo están dominados en el norte de Irak o cómo han financiado un gobierno en Irak sectario que ha utilizado el ejército como si fuera un escuadrón de la muerte contra las otras confesiones y todo eso no te explican lo que les interesa es utilizar esa gran crisis ese gran horror que hemos sufrido para imponernos y acabar con la libertad yo les decía señores ustedes que defienden la libertad en Europa y al final nos van a quitar la libertad o sea que esos terroristas han conseguido su objetivo entonces bueno yo no sé si será conspiración si no será pero hay muchas preguntas que nos deberían responder lo que está claro es quitándonos la libertad no tenemos más seguridad no tenemos más seguridad porque al final todos esos datos que van a recargar de nuestros viajes van a acabar en los servicios de inteligencia y van a acabar en las grandes empresas comerciales que es lo que demostró Snowden que lo hemos visto que no no nos lo han mentido y en cuanto al ejército es que no sé qué contarle pero simplemente que en el caso de lo que hablaba en relación con la información o sea que se utiliza por desgracia la información como un arma de guerra más y yo estoy muy enfadado en lo que decía con Ucrania a mí me gustaría que hubiera una y mi hermano fue asesinado por eso por tratar de dar una información que fuera un poco balanceada mi hermano y sus compañeros Tarek Ayuf y Taras Prosiu eran asesinados mientras el coronel Perkins que mandó esa operación contra todas las emisiones en directo tenía a sus amiguitos de la Fox que iban empotrados en su jeep haciendo su conexión su conexión de ultraderecha o sea y eso hay que contarle cómo se utiliza cómo les molesta que haya verdadero periodismo yo quiero que me cuenten lo que pasó en Mariupol pero quiero que me cuenten también lo que pasó en Donés porque se ha roto la traigo de Mins porque el ejército cananiano bombardeaba zonas civiles todo el rato y ahora mismo hay una ofensiva para quitar los emplazamientos artilleros que puedan llegar a las ciudades que nos lo expliquen que seamos nosotros los que decidimos lo que pensar sabiendo lo que opinan uno del otro lado y la elaboración periodística entonces en ese sentido es un arma más la información la propaganda negra la contra propaganda en lo que decías de las conspiraciones la propaganda negra utilizar esos atentados provocados o no para cambiar percepciones se ha hecho siempre pero si se hizo en el mail pero si es que eso está recogido en los manuales del periodismo usted quédese ahí que yo le proporcionaré una guerra al dibujante en Cuba o sea que no nos estamos inventando nada nuevo yo estoy aterrado estoy leyendo un libro que se llama los ejércitos secretos de la OTAN os recomiendo que lo leáis lo sacó viejo topo no es una paranoia es que esa investigación era la OTAN tenía un ejército secreto que se llamaba Gladio era una red por si había una invasión soviética pero además esa red se dedicaba a impedir el acceso por ejemplo a un partido comunista al poder y estuvo detrás del asesinato de Aldo Moro porque Aldo Moro iba a hacer un gobierno de la democracia cristiana con el partido comunista italiano ¿cómo se descubrió eso? porque unos policías detuvieron a dos personas que iban a poner un coche bomba y resulta que eran de los servicios secretos italianos y lo investigó un juez que se llamaba juez Casón se investigó y había elementos de la mafia porque ellos empleaban a los sicarios de la mafia pero los atentados en Bolonia en la estación con decenas de muertos para achacarse del partido comunista y lograron un golpe de Estado o sea que no estamos hablando de ficción las cloacas del Estado hay que controlarlas absolutamente y que tenemos locos que a veces hacen acciones de ese tipo sí pero tampoco caer en la cospira no ya todo el rato o sea que muchas veces pueden aprovechar una situación que ellos no han creado lo que sí a mí me lleva a pensar muchas cosas porque yo cuando estuve en Irak estuve entrevistándome con un jefe de la resistencia era aquí en el año 2004 él me contaba nosotros nunca ponemos un coche bomba porque además es atentar contra nuestra propia población pero lo que no entendemos es como los coches bomba que de repente pasan a determinadas plazas pasan seis controles ¿quién les deja pasar? y luego lees una noticia como que en Basora se detuvo a dos militares de las fuerzas especiales británicas que iban a poner un coche bomba en un mercado y luego fueron liberados por las tropas británicas tirando los muros de la prisión entonces esas cosas la verdad es que te hacen ser bastante desreído con determinada gente que nos gobierna pero para eso está el periodismo para contarlo Bueno, muchas gracias y aprovecho para volver a recordaros que este interés está en inscribirse en el censo de Valle de Madrid toma la palabra tiene una oportunidad que la mesa